Bienvenidos chicos y chicas a un nuevo vídeo en el canal de RichSB Hoy os traigo un nuevo vídeo y hoy os traigo un nuevo blog Y esta vez vamos a hablar de la actualidad roja y blanca De la actualidad del Real Sporting de Gijón De mi equipo, de mis amores y de mi corazón Del Sporting de Gijón Vamos a hablar un poco del fichaje campuzano De la renovación a Villarrosas De la posible alineación contra el Oroñés mañana en Logroño Y de esa sanción de un partido a Itor Que iba a ser de 4, pasó a 1 Y tendría que haber pasado a ninguno De esto y mucho más hablaremos en el vídeo Así que te invito a que te quedes, a que me dejes un like A que me comentes que te parece la sanción de un partido a Itor Que se pasó de 4 a 1 por el comité de árbitros Que te parece el fichaje de campuzano Que te parece la renovación a Villarrosas Que a mi me parece, ya te lo digo, espectacular Todo esto y mucho más en comentarios Debatimos en ello Y que te suscribas con la movilita activada Por supuesto, como no y siempre Así que, sin más dilación, comencemos con el vídeo Vamos a hablar desde el fichaje de Víctor Campuzano Que se oficializó el lunes 1 de febrero Esta semana, este lunes Ya ha pasado hace 5 días Se oficializó la llegada de Víctor Campuzano El delantero que pretendía el Sporting Desde el mercado veraniego del año pasado Del 2020 Un delantero que pedía a David Gallego a gritos Que no se le dio en verano Y que parecía que este mercado invernal Tampoco iba a llegar Su alternativa, ya sabéis que era Vukic, jugador del Zaragoza, creo Jugador que tampoco juega ahí en Zaragoza No entiendo por qué se buscó Esa alternativa En vez de Campuzano a Vukic Porque es un jugador que no juega ni en el Real Zaragoza Que es un equipo que lucha por no descender a segunda B Entonces, ya te digo Bueno, se buscó ansiadamente a Víctor Campuzano Al final se lo logró Pero parecía que este mercado invernal no iba a llegar ¿Por qué? Porque el español no encontraba delantero El español no encontraba delantero Y tuvo que fichar el español a Di Mata Jugador del Anderlecht Para vender O para dejar salir a Campuzano Porque Campuzano, recordemos, llega libre Llega con contrato hasta 2025 Pero llegaba libre Se le terminaba el contrato en el español En Barcelona, en Cornellà Le quedaban seis meses de contrato Cinco Termina en junio Iba a venir gratis en junio Seguiría viniendo gratis ahora Mismo viene gratis El Sporting solo tiene que pagar su salario Viene con las condiciones Que es de no jugar con el español Ni en liga Envuelta en el molinón Enrique Castroquini Que no va a hacer falta Porque ya va a estar ahí yuca para enchufarlas Recordemos que es el máximo pichichi De la segunda división De la Liga Smart Bank Compitiendo ahí con el RT Tengo el rol de Tomás Y Víctor Campuzano Llega con esas cosas De no jugar contra el español en liga De no jugar contra el español en un posible playoff Que ¿Quién te dice que no? ¿Quién te dice que tú quedes sexto? El español tercero Y os enfrentáis en un playoff ¿Eh? ¿Quién te dice que no? Pues ahí está Campuzano Para no jugar contra el español En ninguno de los demás Recordemos que es un jugador joven Con mucha proyección Tiene 24 años Y llega aquí Llega aquí Hasta 2025 Firma hasta 2025 Con el Sporting Ya habló Ya dio sus primeras declaraciones En RDP En rueda de prensa El otro día El martes o miércoles Creo que fue Miércoles A las Dos de la tarde Dio sus primeras declaraciones Junto a Javi Rico Y Javi Rico Hará una rueda de prensa De estas largas De las que hacía Torrecilla Pero No tipo Showman ¿Vale? Con Torrecilla Bien Se oficializó la renovación A Guille Rosas Que cambia 2 al 2 Y que tiene ficha Que pasa a llevar Ficha del primer equipo Y con el 2 al 2 Como bien decía Antes Pasa a ser el jugador De primer equipo Tenemos una ficha más Tenemos dos fichas más También Tali se fue cedido A Suecia Álvaro Vázquez Se fue cedido Al Sabadell Viene Campuzano Y se renueva A Guille Rosas Esos son las cuatro Los cuatro movimientos Del Real Sporting De Gijón En este mercado Invernal De enero Así que Esos son los movimientos Que me parecen Pues la cesión De Álvaro Vázquez Me parece necesaria Sobre todo para el jugador Y sobre todo También para el Sporting La cesión de Endestal Y me parece buena Para el Sporting La llegada De Víctor Campuzano Hasta 2025 Me parece bastante bien Me parece bastante acertada Por parte del club Por parte del equipo Rojiblanco del Sporting Del Sporting de Gijón Y de Víctor Campuzano Porque es un tío Que puede servirte De killer De segundo delantero Y hasta si me apuras A una mala De extremo Y la renovación De Guille Rosas Que me parece Yo creo que De lo mejor Que se ha hecho Este mercado invernal Renovar a Guille Rosas Y encima Hacerle contrato Con el primer equipo Ficha primer equipo Y pasar a llevar El 2 al 2 Que no es poco Me parece Una renovación acertada Que igual Si que se tendría Que haber renovado Antes a Vodka Porque estaba Alternado más Con el primer equipo Etcétera Etcétera Pero Se ha renovado Guille Rosas Que yo Creo Que es un tío Que va a jugar En primera división Con el Sporting de Gijón Creo que va a ser El siguiente lateral En Debutar Con el Sporting En primera división Porque Debutar en partido oficial Ya lo ha hecho Y más de una vez El tío vale El tío tiene cojones El tío es de mareo Se le quiere Eh Para adelante Me parece Lo más acertado Que se ha hecho Este mercado Y desde aquí Bueno Ya sé que no lo va a ver Pero desde aquí Mandarle Bueno Un abrazo Suerte A Guille Rosas Sé que no la va a necesitar Porque Ya te digo Jugadorazo Jugadorazo A donde los haya Jugadorazo A donde los haya De verdad que Lateral de 10 De lo que me dicen Persona de 10 Y nada Mandarle todo ¿Qué pasa con Aitor? ¿Qué pasa con ese insulto? ¿Qué pasa con esa tarjeta roja? ¿Y con esa sanción de partidos? Iba a pasar Iba a ser 4 partidos Por un hipotético insulto Al Linier Ha pasado a uno ¿Por qué no ha pasado a ninguno? No lo sabemos Lo saben los árbitros Y lo sabe la federación Y lo sabe la liga Os pongo un contexto Yo ya lo dije en el pospartido Que Aitor García no insultó al Linier Os pongo un contexto de nuevo Aitor García Me cago en tu puta madre En la del Linier Partido contra él Cartagena en el templo En el molinón Enrique Castroquini En el campo más antiguo de España Me cago en tu puta madre Le mira Se caga en su puta madre Supuestamente De lo que oye el Linier y el árbitro El árbitro decide expulsarle Y Aitor ya dice Que no Que no Que no Escúchame Que yo me he cagado en mi puta madre En la tuya Yo con la tuya no la conozco No tengo nada que ver Jugadores del Cartagena Fisios del Cartagena Que estaban en la banda calentando Le dicen en ese mismo momento al Linier Que no Escúchame Que no te ha insultado Que no te ha dicho nada a ti Que se lo ha dicho A la puta de su madre Y pues nada Tarjeta roja Y va a ser cuatro partidos Vale No porque Aitor Porque Getontu Porque es que Es un normal Porque es que tío Me cago en su puta madre Si tenemos pocas fichas Ahora con este Nos jode cuatro partidos Yo le metía otros cuatro más Tal Si yo ya lo dije Si yo ya lo vi Si yo ya lo dije Yo no sé qué cojones visteis Yo no sé qué partido visteis Esa gente Porque de verdad Se ve claramente Que se caga en su puta madre No tiene ningún sentido Que el tío Pega un pelotazo Y se caga en la puta madre Cuando el linier El pobre hombre estaba pitando Y no lo estaba haciendo ni tan mal No tiene ningún sentido Es como si yo ahora salgo de casa Que está lloviendo Me pongo ahí Desnudo en la calle Eh Y qué te pasa a ti Es que no tiene ningún sentido Es que no tiene ningún sentido Que coge Tiene un pelotazo Oye Que me cago en tu puta madre ¿Sabes? Así De colegueo Eh Me cago en tu puta madre Tío Es que Es que Es que me sale cabrón Es que mira Escúchame Es que me cago en tu puta madre No pasó eso Pasa a ser un partido de sanción Eh Por un insulto A sí mismo En el reglamento pone Que si Tú te insultas Cumples un partido de sanción Con dos cojones Y tarjeta roja Ala Escúchame Yo mañana Voy a jugar un partido oficial Con el Río Montanamar Club de fútbol Con mi equipo Me cago En todo lo calgable Viene el árbitro Roja Un partido Ole Y viva el vino Ala A disfrutarlo Yo de verdad Es que No sé No doy abasto Yo de verdad que no Intento encontrar un sentido A las cosas Pero es que no No hay por dónde cogerlo Se me escapa Se me escurre Se me escurre Es que Está aquí Se me va Se me va Se me va Se me va algo Se me va algo En fin Ya metiéndonos en el partido De este sábado De mañana a las 6 y cuarto Que me podréis estar escuchando En Radio Sporting En Radio Sporting Ya sabéis La radio del Sporting De Gijón Ahí me podéis estar escuchando A mí A todos mis compañeros A Loren A Pelayo A Fer A todos Ahí nos tendréis A las 6 y cuarto Al pie del cañón Con el Sporting De Gijón Hasta las 8 7 8 y cuarto Que termina el partido Ahí nos podéis estar escuchando Y bueno Mi posible alineación Mi alineación Yo ya la dije ayer En Radio Sporting En el programa De Ahora Sporting De 9 a 11 Que ya te digo Que me puedes escuchar De lunes Los lunes y el jueves De 9 a 11 Me puedes escuchar Todos los días En Radio Sporting En el programa Ahora Sporting Y yo dije Mi alineación Es esta La tengo tan clara Bueno Dije Que pondría Nacho Méndez En vez de De Pedro Díaz Y pondría A Granjera Granjera En el sitio que está Granjera Y Nacho Méndez En el sitio que está Pedro Díaz Visto así Visto como están las cosas Si pongo a Pedro Díaz Cuando en mi alineación Pongo a Pedro Díaz Y Y a ver Si sale bien Por fin nos llevamos 3 puntos Contra los recién Ascendido Segunda B Y empezamos a escalar Un poquito más En la zona de arriba Porque de verdad Que como no sumamos 3 en este partido Se nos complican Las cosas Mucho Y además Llevamos sin ganar Un partido Fuera de casa 3 meses Está la cosa chunga Pero bueno Confío en David Gallego En Víctor Campuzano Y en el dios Uros Yurjevic Nada más Bueno chicos Y más dirección Espero que os haya gustado Espero que os haya encantado Compartir el vídeo Con vuestros cracks Suscribiros Con la campanita activada Estamos más cerca De los 800 Dejarme un like Y suscribiros Con la campanita activada Que creo que ya lo he dicho Pero bueno No pasa nada Soy tonto Y pa'lante Chavales Nos vemos mañana En el postpartido Posiblemente en un directo Así que nada Seguidme en redes sociales Tenéis en la descripción Chao No pasa nada